Música Pues en esta historia es un poco el desenlace, es un poco la rebeldía de esta chica que no está dispuesta a esperar al chico todo el tiempo que él quiera. Música Bueno, el disco está hecho en Los Ángeles y yo quería seguir un poco un ambiente internacional. Entonces decidimos hacerlo también, había la posibilidad de hacerlo en Los Ángeles, pero al final nos decantamos más por England, porque nos entendemos a lo mejor mejor. Música Ha habido un momento que te ibas un poquito, pero aparte de esto, perfecto, perfecto. Siempre se está un poquitín nerviosa y además es bueno, yo creo, porque te da energía. Oye, ¿me empujas? Feels good. No me has empujado mucho. Música ¿Vale? ¿Podemos tenernos mejor? Sí. ¿Vale? ¿Podemos tenernos más, en el cama? Sí, me os digo en el cama. Están en el cama. ok pues a veces por el lado un poco lo importante sería que no lo sea que te movieses bastante como por ejemplo pues podrías coger un poco de material y ponértelo un poco por encima incluso con los brazos y esto pero tengo que seguir queda mucha vida por vivir en mí y de pronto llegará un amor que no se marchará jamás todo el poro no lo cantarás utilizaremos así cantando lo que hemos hecho antes de acuerdo entonces entonces habrá no habrá una serie de acciones las firmaremos ahora que es cuando la ropa tirándolo tal y cual o sea solamente actuando insertaremos los trozos que necesitemos de canción lo bueno de estar en un grupo es que tienes compañía y eso es un apoyo muy grande lo bueno de estar sola es que tienes un propio criterio y nadie te lo va a pisar ni a discutir y tienes más libertad de opinión pero hay veces que les echo de menos por primera vez la compañía me apoya más de lo que yo pensaba por primera vez la compañía de discos está cuidando mucho más de lo que yo esperaba estos estos son carísimos quisiera darle un giro a mí a mi persona como artísticamente y musicalmente hablando mi máximo en la música es digamos una mezclante entre soul funk y con alguna connotación de música latina porque lo llevo en la sangre una guitarra acústica española pues es un toque super bonito en una canción pero me canto mucho por la música negra es un toque pero tengo que salir tengo que escapar al fin de ti de mí y dejar la oscuridad de la profundidad bueno los países que viven al sol como nosotros como españa pues tendemos un poco a la vacancia y a mí me gusta mucho trabajar vamos estoy una semana sin hacer nada y me pongo histérica entonces eso lo chupé mucho de estados unidos no no paran ni para comerse una hamburguesa primero valoras mucho más lo que tienes y segundo yo creo que esos dos son los puntos más importantes que yo aprendí segundo aprendes lo bueno que tienen ellas que tú no tienes pues la única injusticia que me que me que hizo mi madre fue no hacerme rubia pero bueno no me quejo pero bueno no me quejo por fumar no me a mí me gusta mucho cambiar o sea me cansa mucho el mismo estilo el mismo peinado el mismo maquillaje me gusta mucho variar yo creo que es lo divertido no tenemos equis a equis tiempo equis años para hacer esas locuras no luego ya pues te vas a aburrir o sea que mientras pueda me puedo poner un zapato en la cabeza y da igual me divierte verme diferente cada cada mes o cada semana a lo mejor lleva los trajes más cortos o más pero ahora lo hago poquito a poquito con un toquecito así de vez en cuando bueno las letras del disco son el 80% son pensamientos que yo le transmitido al letrista para que me las expresara él no con su lenguaje porque yo le dije lo que tenía dentro lo que yo llevaba en mi cabeza y él lo supo hacer muy bien pero tenés que seguir te da mucha vida por ti en mí oh 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 y de pronto llegará el vídeo es totalmente un reflejo de la letra en la canción refleja que la mujer de hoy en día no está dispuesta a aguantarle a un hombre lo que él quiera pero en el fondo seguimos siendo tan sensibles que sentimos la desesperación, el amor pero siempre y cuando no nos tomen el pelo y la mujer ya no está dispuesta a aguantarle machismos al hombre es mucho más fuerte y mucho más decidida y mucho más audaz el sonido está listo? la versión española por favor ¡Apíos! Ok, we got it perfect. ¡Cut! Ahora tengo que estar otra vez, ponerme un poco al día otra vez con los fans, porque hace mucho que no hago un disco, ¿no? Con Ole Ole tenía, con mi anterior grupo, tenía muchísimas cartas, recibía muchísimas cartas de los fans. Yo creo que ahora otra vez volverán a acusarme un poco. Respeto y admiro profundamente al profesional periodista que sabe la información y tiene en cuenta la información que está dando y escribe. Ahora, a los periodistas que solamente saben meterse con tu pelo, con tu cuerpo, con tu traje o con tu música, o solamente saben ver la parte negativa de tu personalidad, no les tengo más mínimo respeto. La oscuridad sepulcada en la profundidad del mar. Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón... A mí, como empiece que no me pare. Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón. Robó, sí, sí, sí. Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué. ¿Sabes qué? ¡Sí, sí, sí! I like it, I like it, I like it. Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón. Robó, sí, desesperada. ¡Suscríbete al canal!